Analizan seis ejes transversales en la primera sesión de la Conferencia de Procuración de Justicia de la zona occidente, entre los que se encuentra el robo de hidrocarburos, aprobación de un protocolo del Ministerio Público y Policía, la protección de víctimas, justicia, alternativa, desaparición forzada y la Fiscalía de Delitos Electorales. El magno evento se desarrolla en un conocido hotel al sur de la ciudad, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, con centenares de elementos de la Fuerza Ciudadana, Policía Estatal, Procuraduría General de Justicia en el Estado, así como la Policía Canina. La sesión está presidida por la Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Arely Gómez González, y se encuentran presentes los titulares de las dependencias en el rubro de siete estados de la República, que son los que conforman la zona occidente. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.